Vamos a hacerle un merecido reconocimiento, un merecido homenaje a esta embajadora de nuestro municipio. Ha llevado por bandera a nuestro pueblo y qué menos que reconocerlo. Ha sido un revulsivo, como ella dice y como muchos decimos, nos ha puesto en el mapa, nos ha situado. Carrizosa no era muy conocido últimamente, sí que es cierto, y bueno, con los descubrimientos que hemos hecho en las cuevas prehistóricas, pues se nos estaba situando, pero Carla ya ha sido revulsivo y bueno, pues nos ha situado realmente donde estamos con este programa de Masterjet. Yo todo esto no me lo esperaba, porque a ver, yo intentaba hacer lo mejor posible y vamos, no me esperaba nada de esto. Masterjet para mí ha sido una aventura, porque he aprendido un montón de valores y un montón de cosas que antes no sabía. Entre el homenaje y también el carnaval, vamos, dos por uno como las ofertas. Yo en el carnaval, vamos, siempre me disfrazo de lo que sea, me da igual, me pongo cuatro tapos y ya va, y vato pa'lante.